Música Hola que tal amigos del músculo y demás especies del universo sin catalogar ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues aquí estamos en este universo tan extraño ¿verdad? En el que bueno pues ahora mismo tenemos tres pandemias ¿no? La que tú sabes y la de Instagram que siempre ha sido Y la más reciente que es la de TikTok que es una pandemia Es una pandemia Ya sabes que los vídeos que me mandáis pues son básicamente de estas dos plataformas También de Youtube algunos Pero sobre todo esto es contenido rápido, contenido atractivo, contenido wow, fuegos artificiales Y nada pues el vídeo de hoy, a ver, básicamente iría de cervicales ¿no? Que se me olvida Vino burdeos y la negra clásica Aquí leyen, es un pepino ¿vale? Todo diseño Y mascarillas, camisetas La de Iron Masters ya sé que ya te la has pedido Además es que estamos en Habitación Reyes O sea, dime en qué te vas a gastar el dinero mejor Que en algo que haga sentirte como un auténtico Iron Masters Porque ya son, como te he dicho en otros vídeos Ya son unos cuantos años ¿eh? De estar aquí en la pantalla Luego chico, hazte con algo Y así apoyáis a los canales Al de Iron Masters y al de mi hijo Jakes Que el tío se pase el día dándole vueltas A qué hacer para que estéis felices Y ahí está Y yo igual, intentando pues hacerlos felices Como siempre, esto empieza en plan feliz Pero uno pues termina de mala leche Porque como te he dicho hace un momento Esto va a hacer ricales Y nada, pues aquí tenemos a este señor Que bueno, te dice ¿Cómo de a menudo haces entrenamiento de acondicionamiento? Mejorar la cualidad de tus movimientos Y ahí le tienes Haciendo un buenos días Sentado En este caso ¿Te acuerdas, no? Que dijimos el top 2 Los buenos días estos Que están haciendo algunas, sobre todo influencers Porque el otro día me mandasteis Pues un Un enlace Y digo me mandasteis porque han sido 5 o 6 personas Mínimo las que me han mandado un enlace Para que comente sobre una influencer Española Muy conocida Muy motivadora ¿Vale? La cual hace poco pues también hizo otra publicación Que a mí no me gustó Contacté con ella por privado Se lo dije y me contestó Maravillosamente Ya lo he dicho en otro vídeo Y me dijo así que No se había dado cuenta Y que tendría cuidado Y que tenía en cuenta Pues lo que Lo que le decían Bueno pues ha hecho otra publicación Que es la La cuarta o la quinta De las influencers Que como hice el otro vídeo el otro día Con otra influencer Haciendo Peso muerto en el multipower Afectando De forma Seria De forma Extraordinariamente peligrosa A la zona lumbar Y De forma Muy Peligrosa A la zona cervical Bueno pues También ha hecho una publicación Y ya te digo La gente me lo ha dicho Es que no puedo estar Todo el día detrás De la gente Y sobre todo Si son las letras españoles Me Me incomoda bastante Me incomoda bastante Por lo tanto Bueno pues Me hago eco Y lo digo aquí De acuerdo Lo digo aquí Que por favor Que Ese ejercicio No es de siempre Algunos días Si es un clásico Un clásico que hace años ya De una vez por todas Dijimos por favor Que no lo haga nadie Salvo los que tengan que competir Y necesiten Un plus de no sé qué ¿Vale? De no sé qué Porque realmente Eso se hace con un peso No te quedas No te vuelvas loco Que nadie mete 100 kilos En un buenos días Así ¿Vale? Y luego sin el vacuos Si que tienes que coger Cientos de kilos O sea que la transferencia La transferencia es Ridícula Y hay ejercicios Muchos mejores Para potenciar Extra Tus lumbares Que hacer esa barbaridad Entonces Ya os lo dije El otro día Que ese ejercicio De pronto alguien ahora Ha dicho Vamos a buscar un ejercicio Otra vez Como si fuera la hostia ¿No? Y la hostia es la que te pegas Cuando de pronto te revienta la espalda La zona lumbar Y las cervicales Bueno pues Si dije que era el top 2 Para mí después de los giros Con barra sentado Pues ahora me encuentro Pues ahora me encuentro a este tío Como veis Haciendo Buenos días Sentado Con un peso Notable Entonces Aquí Ya no hay protección lumbar Porque Tu lordosis Que es donde están mejor colocadas Las vértebras Y los discos Se ve disminuida La posición sentado Luego toda la presión Pues como siempre te digo En los discos A ver Como esta gente Porque son atletas De los países del este Bueno Que da igual ¿No? O de países asiáticos Que Les da igual O sea Esto es Son mercenarios Los entrenadores Que lo único que quieren es Pues eso Medrar Salir adelante En base a conseguir Que sus atletas Pues sean los mejores En las olimpiadas Pero luego Están todos por ahí tirados Están O en campos de concentración Por haber fallado O en los campos de cultivo De sus padres Porque ya no valen Porque ya Tienen más de 18 años O sea Están todos por ahí Y encima les meten Van hasta el culo De hormonas Hasta el culo Los mayores escándalos Son En los países del este De siempre Y en los asiáticos Van igual Pero no nos enteramos ¿Vale? No nos enteramos Porque ahí Pues a veces Está la cosa como muy críptica ¿Vale? La información que recibimos Pero ahí lo tenemos Estos Pues Van dopados Y como van dopados Pues hacen lo que Les dicen que tienen que hacer Y claro que tiran Bueno Se han jodido Tienen fuerza Yo luego Pues Me han mandado este otro De un señor que está haciendo unos fondos Que molan ¿Vale? Pero en serio ¿Tú ves normal que se cuelgue del cuello El peso? El que sea Pero lo ves normal Pero tú sabes lo que puedes Lo que puede pasar en tus cervicales O sea es que no hablamos ya de una pierna O sea es que eso es Tetrapléjico como te quedas O sea que no te puedes mover Que te haces Como Stephen Hawking Pero sin su coeficiente intelectual Lo pillas Pero ¿Qué estás haciendo? Ponte el peso Búscate una manera En el pecho ¿Vale? Ponte un buen Un chaleco O sea Búscate la vida Pero por favor No te lo pongas en las cervicales Es que mira Si te lo pones aquí en la cabeza Todavía dices Acción muscular Pero es que Estás haciendo Que el peso se apoye directamente Sobre las apófisis espinosas Pero estamos mal de la cabeza El tío tan Fíjate Lo chulo que soy Pues Chico Es que eso no es chulería Eso es Estupidez Humana Y habrá gente que le imite Y anda que no hay maneras Anda que no hay maneras De sobrecargar unos fondos ¿Vale? Hay muchas maneras Esa La única que no es adecuada O sea Que es que el top De 10 ejercicios lesivos A lo mejor un día Tengo que hacer un top 30 Es que No lo hago Porque todavía estoy recopilando información Para hacer una clasificación O sea A ti ¿Qué te parece? Es que es flipante ¿No? Cerramos el vídeo Pues con este otro Que me han mandado ayer por la noche En serio Y además Tú mira los comentarios ¿Vale? Como dicen No, no Hay una máquina Que sirve para hacer esto Me digas que es porque Hay una máquina por ahí Que se parece mucho Pero tú estás viendo Dónde apoya esta chica la barra Pues como lo de hacer Está apoyada en la zona lumbar O sea que Si es que no hace falta Que te diga nada Tú ya lo entiendes Tú ya lo entiendes O sea Es como Está comprimiendo la barra ¿Verdad? Como diciendo A ver si Atravieso tu cuerpo Porque ahí el contacto Es sobre los lumbares Perdona Sobre los lumbares Y si tú te tocas Vale Pues justo Donde están los lumbares Tienes prácticamente Al mismo nivel de profundidad Tienes las apófisis espinosas De las vértebras lumbares O sea que está Chocando con el hueso Comprimiendo el hueso Por lo tanto Comprimiendo el disco Generando Vamos a ver ¿Para qué quieres hacer ese ejercicio? No decimos que hay máquinas Tenemos la prensa Tenemos las jacas Que hay de 20 tipos Tenemos las sentadillas Mil formas De hacer pierna Hay máquinas de glúteo Pero ¿Qué pasa? No estamos olvidando De las máquinas clásicas de glúteo Que las hay chulísimas Y no Ahora nos tenemos que estar Inventando movidas Y luego pues Vamos a decir Cometa el hip thrust Es que no me apetece Es que el hip thrust No me apetece Porque es un ejercicio Que Para que de verdad Tú digas Wow El glúteo No sé qué Tal Tienes que meter Un huevo peso O hacer un huevo de repeticiones Con una barra aquí Claro Todo el mundo se pone aquí aconchado ¿Cómo no te vas a poner aconchado? Es que es normal Que te pongas aconchado Porque dirás Joder Es que termino De hacer hip thrust Y termino Reventado O reventada Es que estamos hablando De que hace años Nos poníamos acolchamiento Para no machacarnos Las cervicales Haciendo sentadilla A ver Yo me lo quité Lo antes posible Porque no me gustaba La sensación De no apoyar la barra En los trapecios Pero es que aquí estamos hablando De apoyar barras En cervicales En lumbares En cervicales En lumbares Es que no te digo más ¿Te ha gustado el vídeo? Pues a mí me ha gustado Estar contigo Pero el vídeo no Me ha gustado una mierda Porque es Es que es Chico Es que no sé Si son los entrenadores Pero a mí Lo del coeficiente intelectual De verdad que ya me tiene Me tiene preocupado Porque me meto en vídeos De influencers Y ojo El influencer Vamos a dejarlo aparte Pero los comentarios Los likes Viendo hacer cosas como estas Comentarios y likes Inagotables O sea Es donde vemos Cual es el coeficiente intelectual De la persona normal De la persona De a pie De la persona llana O sea El coeficiente intelectual Es normal Es normal Y como es normal La mayoría de nosotros No somos eruditos ¿Vale? Algunos A lo mejor llegamos Un poquito más arriba A base de Elbow gris De echarle codos ¿Vale? Pero el coeficiente intelectual Es normal Y como es normal Pues que haces Te dejas llevar Es como el efecto Que se llama Bandwagon De subirse Al carro De la banda Pero Sin razonar Me dejo llevar Me dejo llevar Me dejo llevar Y claro Pues a lo mejor El sitio que me llevan Pues no es el que Yo desearía Porque es que yo tengo Los comentarios Al revés Llenos de gente Que dice Joder Yo lo hacía Yo lo hacía Como me arrepiento Que equivocada estaba Que vaya tonterías Que horrible Que tal y cual Esos son los que tengo yo De gente normal Que en su día Estaba en ese efecto Bandwagon Pero que ahora Pues tarde A veces tarde Pues piensan Y piensan Que no deberían De haberse dejado llevar Pero que tampoco Le veo otra solución Porque decirme ¿Cuántos influencers Ahora mismo Están trabajando en prevención? ¿Cuántos están trabajando En prevención? Ni siquiera Los más top Trabajan en prevención Solo trabajan En merchandising Como yo al principio New Legend Si quieres ser un Iron Master For Gracias Vamos a demostrarte Lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters